¿Qué pasará el 23 de septiembre del 2023? Este video es muy misterioso, presten mucha atención si quieren entender lo que nos tratan de decir los chicos Presten mucha atención ¿Qué pasará el 24 de septiembre del 2023? ¿Qué pasará el 24 de septiembre del 2023? Estoy diciendo lo mismo Mesiánico y cristiano es lo mismo Ungido Seguidor del ungido Seguidor del Mesías Los dos significan ungido Entonces Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo Entonces muchos charlatán han aparecido por ahí diciendo que ellos son Cristo No está refiriéndose a ellos exactamente Si no está refiriéndose a estas personas que dicen que están ungidas por Dios Pero son falsos ungidos Ahora yo sé que hay falsos ungidos Y hay que luchar contra ellos Yo empecé a hacer video en el 2017 Panamá no se monetiza No se gana Entonces se tiene que hacer por amor aquí en Panamá Pero estos países Como República Dominicana Puerto Rico Estados Unidos México Colombia Se pueden monetizar Y muchos otros países Entonces ellos ganan Ellos ganan Bastante dinero Ese video tiene casi 5 mil compartidas Casi 5 mil comentarios Ese muchacho se va a llevar buena plata Buen dinero Dijo dos palabras al principio Dos palabras al final Y puso el video de los Simpsons Que el 23 de septiembre O sea ayer Iba a pasar algo Iba como a caer un meteorito Y era una conspiración Que los Simpsons Y él dice Los Simpsons la van a hacer de nuevo Yo no sabía que también vendrían falsos influencers Yo sé que eran falsos ungidos No falsos influencers Sí, falsos influencers Porque cuando yo voy a hacer un video Yo pongo el video Me preparo Y trato de darles a ustedes Lo mejor de mí Sé que muchas veces me equivoco Porque soy un ser humano Sé que a veces no les caigo bien A muchos religiosos Y de diferentes doctrinas No puedo estar de acuerdo con todos También tengo mi punto de vista Y mi forma de pensar Pero me esfuerzo A lo máximo Pero esta gente no Esta gente dice Dos palabras al principio Pon un video ajeno Y dos palabras al final Y se ganan un dineral A él no le importa la información Yo estoy esperando que el hombre venga Y me descifre el video No lo hizo No le interesa La mayoría de ellos No le interesa la información No le interesa Lo que su público Quede en la incógnita Este video podía También ocasionar un caos Acabamos aquí en Panamá De salir de un falso profeta Entonces allá tienen A estos muchachos Que por dinero Hacen estas cosas De verdad que tenemos problemas Tenemos problemas Una de dos O ellos están mal O yo estoy mal O de veces Que yo no estoy En esos niveles De esta gente Que está viendo El fin del mundo Que todo lo relacionan En código Que si pasa un terremoto Que si pasa un huracán La señal Más clara Que estamos en los últimos tiempos Es que en los posteriores días Muchos se apartarían De la fe verdadera Escuchando espíritus Engañadores Y doctrina de demonios Lo dijo Pablo Pablo también dijo Que no vendría Cristo Sin que antes venga La apostasía El hombre de pecado El anticristo La apostasía Es lo que va a hacer Que las personas Dejen de creer en Dios Entonces aparecerá El apóstata De los apóstatas A terminar de enredarlos Y estos Que andan por ahí En redes sociales Trabajan Para ese En este caso No estoy diciendo Que este muchacho El puede que sea Un simple persona Que lo hace por dinero Pero los apóstatas mayores Como dice un dicho Que Dios los agarre Confesado Y allá ustedes Si quieren compartirle Los videos 5000 compartía Chimbilín Nada más le importa Bárbaro